Viene a dar ese sentido pésame, Marisol. Y más personalidades, en este caso el congresista Diego Bazán Calderón, también se pronuncia, falleció el expresidente Fujimori, pasa a la historia del Perú, donde se realizará sin apasionamientos el verdadero juicio de su obra, ahora corresponde que le den los honores de Estado. Millones de peruanos así lo exigen. Álvaro, precisamente regresamos contigo para un poco saber, efectivamente, en las próximas horas qué va a pasar. Todavía la bancada, hasta donde he leído, de Fuerza Popular no se ha pronunciado, pero también saber en las próximas horas los detalles acerca de lo que va a ser el velorio, ¿no es cierto?, y el entierro de Alberto Fujimori. ¿Álvaro? Así es. Recordemos también que Alberto Fujimori, entre todas las polémicas en las que estuvo envuelto, el tema del indulto, el indulto del año 2017, que Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente, pues le concede, y que finalmente ese indulto fue suspendido y Alberto Fujimori tuvo que regresar a prisión. Y luego de esto hubo una serie de batallas legales, donde intervino incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.